Hola, ¿qué tal? Soy Larisa Lara y en esta ocasión vamos a preguntarle a la afición dorada cómo ha visto el equipo en estas dos jornadas y quién ha sido el jugador clave para Dorados. Muy bien, me gusta cómo está jugando, Vinicio Angulo. Ha jugado muy bien. Muy bien, por el bien de la afición deben de seguir así. Pues muy bien, mucho mejor con el torneo pasado, sí. Angulo. ¿Cómo se ha desenvuelto la casa? Bien. En los dos juegos lo ha visto muy bien. Desde que empezamos arrancamos bien con el Dorados y esperemos ya ver la goliza de la otra vez y el empate. Y pues yo creo que sí, vamos bien. Y que creemos que sí vamos a volver a subir. Vinicio. Vinicio Angulo. Vinicio Angulo, ese es el jugador que sí me gusta mucho cómo juega. Sí, lo ha hecho últimamente, pues se ha visto muy bien él. Es el que me ha gustado más. La verdad me gusta, me gusta el equipo, está armado yo creo con gente, algunos que quedaron de experiencia y otros jóvenes que llegaron. Hay mucha esperanza que podamos llegar otra vez de nuevo a la primera división. Para mí uno de los jugadores clave es Vinicio Angulo. Vinicio Angulo es un jugador que tiene experiencia, que enfrenta, que llega a fondo, que hace goles. Yo lo veo muy completo. Lo veo muy completo. Otro de los jugadores para mí que es muy bueno que ha llegado a Dorados es el Chema Cárdenas. El Chema Cárdenas. Y bueno, pues esperamos mucho de los jóvenes, de los jóvenes que acaban de llegar. Pero yo creo que este equipo nos puede dar la sorpresa de poder volver a llegar otra vez a la primera división. Me parece el arranque va empezando bien. Esperemos y siga así. Ojalá y no empiece como el torneo pasado en la primera y que se le gana. De ahorita, de ahorita. He visto que está jugando bien Arce Junior. Le ha echado los kilos. Esperemos y siga así. Que no se deje caer, que no dejen caer el equipo más que nada. Muy bien, la neta, la verdad es algo diferente. Nosotros esperábamos ver un equipo mediocre y no se me vea que juega mejor que que juega en primera. Muy fregón, la neta. Chema Cárdenas. Pues es muy dinámico. La juventud se está manifestando. Parece que está muy bien conjuntado el equipo. Y sobre todo muy contundentes. Yo creo que el portero fue el que lo dejó fuera un poquito de cualquier reacción. Yo me iré con el portero. Informo para Dorados TV, Larisa Lara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me iré con el portero.